¿Temas gastrointestinales? Sí, ciertamente la depresión es una enfermedad también que el individuo puede somatizar, que toda esa ansiedad y toda esa angustia que acompaña la depresión se puede colocar en cualquier parcela del cuerpo. Entonces, es una enfermedad que da múltiples síntomas somáticos, ¿no? Molestias gastrointestinales, cefalea, tensión muscular, dolores musculares, dolores osteoarticulares. Entonces, cualquier parte del cuerpo se puede ver afectada dentro de todos los síntomas como parte de la depresión también. ¿Qué tan grave es dentro del cuadro depresivo no comer y no dormir? Porque muchas veces pasamos, sí, por tristeza generalizada, mucho tiempo con tristeza y no, pero yo estoy bien, solamente que no duermo y no como. ¿Qué tan grave es eso para una persona? ¿Es alguien que siempre va a estar alerta, que siempre va a estar ansiosa? En la depresión, así como en la ansiedad, obviamente que el patrón del sueño se altera, igual que el apetito. Entonces, obviamente una persona deprimida, lo más probable es que tenga insomnio de cualquier tipo, así como también hiporexia, que es la disminución del apetito con la consiguiente pérdida de peso y, por supuesto, todas las alteraciones que esto puede traer. Pero también es verdad que tenemos depresiones atípicas, donde la sintomatología no es la esperada, sino que por el contrario, el individuo lo que tiene es una hiperfagia, es decir, un aumento del apetito, sobre todo por los carbohidratos, con el consiguiente aumento de peso y también puede haber hipersomnio, hipersomnolencia, es el individuo que está todo el día acostado en la cama durmiendo. Entonces, obviamente que el insomnio es una comorbilidad de la depresión, ni siquiera ya es un síntoma, es otro trastorno en comorbilidad y puede provocar más depresión y la depresión más insomnio. Entonces, hay que romper con ese círculo en el paciente para que pueda entonces comenzar a ver una respuesta adecuada. Doctora, quisiera mencionar el caso de la depresión en adolescentes, porque últimamente hemos visto un aumento en el número de jóvenes que se ven afectados por la depresión. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Tiene algo que ver el acceso que tienen los jóvenes actualmente a las redes sociales, el tema del bullying, cómo deben verse, que quizás nosotros no teníamos? Ciertamente en los niños y en los adolescentes, porque también podemos ver niños, aunque es poco frecuente, se ve más en los adolescentes, los cuadros depresivos. Y existen una serie de factores, como los que mencionábamos anteriormente, los genéticos, los biológicos, también las experiencias de vida, si ha habido en el transcurso de la infancia y de la adolescencia, abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, abuso psicológico, la pérdida temprana de los padres o de uno de los padres, una familia disfuncional, una familia desestructurada, y por supuesto que el bombardeo de las redes. Entonces, vivimos inmersos en una cultura donde hay culto a la belleza, donde para poder pertenecer a un grupo, entonces tienes que cumplir con ciertos cánones o con ciertos requisitos para que puedas ser aceptado por tus pares. Entonces, vemos que los adolescentes comienzan a entrar en esa espiral donde consideran o sienten que los niveles de exigencia de su medio ambiente o de la cultura en la cual se desenvuelven es cada vez mayor para ellos poder entonces tener el mejor cuerpo o tener la mejor cara o ser aceptado por el resto o ser el más popular o ser el más simpático. Entonces, si tenemos un adolescente con ya ciertos factores predisponentes que vienen crónicamente desde la infancia temprana en estos núcleos o en estos senos familiares donde también hay poca estructura o donde incluso podemos ver padres con problemas psiquiátricos, padres con problemas que tienen abuso de alcohol, abuso de drogas, incluso delincuencia, todo eso va creando un terreno propicio para que ese adolescente pueda desarrollar un trastorno depresivo y cualquier otro trastorno psiquiátrico. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro adolescente a reforzar la autoestima? ¿Esto es un trabajo que se debe realizar desde las edades tempranas? Sí, desde las edades tempranas los primeros años de vida son importantes. Obviamente, el hecho de que su familia le dé estructura y si no están los padres, bueno, por lo menos las figuras de autoridad o las figuras que están reemplazando a esos padres. Entonces, la estructura, los horarios, los límites, tener organizada, digamos, la vida de ese niño y de ese adolescente es importante. Que ellos siempre vean que hay constancia, que hay permanencia, que hay normas que respetar, que hay horarios que respetar. Por supuesto, desarrollar en ellos o aprender a que ellos desarrollen la empatía por el otro. Por supuesto que también el acceso a todas las redes sociales también debe ser vigilado. Los padres siempre debemos estar vigilantes de lo que hacen nuestros hijos, con quienes se reúnen, de qué hablan, qué material están revisando en las redes. Todo eso es importante porque si dejamos a estos adolescentes o a estos niños desde muy temprana edad solo, sin aclarar dudas o sin alguien que los oriente y alguien que pueda explicar ciertas o ciertos puntos, bueno, el adolescente y el niño obviamente van a tener mucho que perder, ¿no? Y debemos también escuchar. Suena sencillo, pero ¿cuántos padres realmente se dedican a escuchar a sus hijos? A estar enterados de lo que hablan, de lo que piensan, de cómo se sienten, de cómo les fue en el colegio allí, también puede estar la clave para crear vínculos. Sabemos que no vamos a ser sus amigos porque somos sus padres, pero sí, quizás brindarles la confianza suficiente como para que nos cuenten algún problema que puedan tener. Eso que comentas es muy importante porque también tenemos que prestar atención al discurso de nuestros niños y nuestros adolescentes. A veces subestimamos las cosas que nos dicen, a veces subestimamos sus dudas, sus angustias, sus preocupaciones y en realidad ese discurso está diciendo mucho más allá de lo que nosotros, digamos, de manera figurada podemos estar entendiendo. Pero muchas veces un adolescente con ideación suicida en su discurso ya nos puede estar hablando mucho y nos puede estar alertando. Y si no sabemos escuchar, si no sabemos oír y entender a ese adolescente, pues obviamente no lo vamos a poder ayudar y puede llegar al intento. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando sobre depresión con la psiquiatra Anelisa Depol. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Gracias.